Bombazo y es que el Milan ya tiene amarrado a su nuevo delantero para cubrir la baja de Pellegrini Bienvenidos como siempre a un nuevo video aquí en el canal, un video informativo y de información importante Ya que es un fichaje que el Milan está por hacer y también lo quiero comentar y debatir Sobre la llegada de este jugador servo de 18 años, el señor Marco Lazzetic Jugador que viene de la estrella roja y que pues vendría por más o menos unos 5 millones más algún porcentaje en alguna futura venta Y bueno, un jugador que el Milan pues ya al parecer tendría bastante amarrado y que la operación entre el lunes y el martes se podría ya pues concretar Esto está pasando, bueno gente, de un día a otro, este nombre no se sabía hace 12-13 horas y ya ahora mismo lo confirma todo el mundo Como siempre Maldini y Massara y en general el Milan moviéndose por debajo de la mesa para fichar Sabemos que ahora pues tienen una política un poco más tranquila de fichar jugadores sin tanto pues humo, sin tanto revuelo Y como pasó con Mañana en su día, pues también ha pasado ahora, de que lo fichan de un día para otro sin demasiado pues rumoreo ni nada Lo cual me parece que tiene pues algo de bueno ya que así pues la gente tampoco se puede criticar antes de tiempo Y si no que pues ya lo acepta de una vez porque el jugador ya está por venir Y bueno, ¿qué puedo opinar de él? Pues la verdad gente ni idea, o sea no veo la guía donde juega este equipo Ni tampoco lo sigo a él, por lo cual no creo que muchos tengan una opinión futbolística de él Pero bueno, tiene 8 años, juega de delantero, el jugador pues lleva ya 7 goles esta temporada en 19 partidos Y pues digamos que normalmente es un jugador de banco de su equipo, o sea a veces entra a los últimos minutos Y pues ayuda al equipo, a veces también juega de titular, pero muy poco O sea jugó sobre todo bastante tiempo de titular, los primeros partidos de la temporada Y ya luego pues sea un poco más adaptado al banco, a lo mejor será por alguna lesión de alguien Pero creo que es un jugador que de normal tiene un papel secundario en su equipo Aunque es algo pues que tiene sentido y lógica porque el jugador acaba de cumplir allí a 18 años Y pues es un chico muy joven que aún tiene mucho por mejorar Mila pues ha buscado a este jugador seguramente por su edad, creo que puede ser un factor importante Y porque les ha gustado También vamos con sus datos en las temporadas que ha tenido de carrera Lleva pues desde la 19 y la 20 de la temporada de esos dos años Jugando 5 partidos en la primavera del Estrella Roja Luego pasó al primer equipo donde también pues jugó un partido Se fue cedido para la misma temporada e hizo 14 partidos con 4 goles en el equipo Graficar Luego volvió otra vez al Estrella Roja donde estuvo jugando 14 partidos con un gol Y esta temporada lleva 5 partidos, 6 goles con el sub 23, la primavera del equipo de Estrella Roja Y me parece que bueno, que es un jugador interesante Que a lo mejor puede aportar a este Mila en el sentido de que pues puede ser un poco La tranquilidad de darle a un jugador para que crezca, para que se desarrolle y mejore Yo creo que también debe tener sentido en Mila pues que fiche a este jugador Y las razones porque creo que al final pues sabemos muy bien que Maldini, Massara También Moncada, Gassidis tienen la política de fichar jugadores muy jóvenes Y que creen en jóvenes promesas Creo que los que están ya juzgando este fichaje me parece erróneo Porque viene simplemente a ser el cambio de Pellegrini Que es un jugador que va a jugar poco en la temporada Que viene a ser más o menos un estilo Calorú cuando llegó Jugador que vaya creciendo poco a poco Y no, no va a ir para la primavera como algunos decían Sino que va directamente con el equipo principal Bueno, es del país de Serbia Es compatriota del señor Blachovic Ahí decían por algunos memes que lo que pides en Navidad Y lo que te traen Que al final pues el Milan quería Blachovic Y le traen a este chico A la Zetich Y bueno, tiene un buen nombre Tiene nombre de goleador Creo que hay que darle un poco la paciencia O sea, creo que no hay que también Que llegue y esperar que venga a meter goles Creo que va a ser un jugador que va a jugar Muy poco esta temporada Y que le van a dar el tiempo de mejorar Y de que Giroud y Zlatan sean sus guías Que para mí es algo súper top Que gente como Ibrahimovic O como Giroud Te puedan pues un poco enseñar Lo que sería la filosofía De ser un buen delantero a nivel europeo Y también pues el tema del idioma Creo que puede estar ahí bastante cercano Ya que por ejemplo Revic, Ibra Son de esa zona Como del este de Europa Y pues creo que ahí Pues también se pueden llevar muy bien Y que pueden entrar Bien en el grupo Para seguir los pasos De estos grandes jugadores Esperemos que todo llegue bien La verdad que yo confío O sea, no Es un nombre que me emocione O sea, no es como que me afiche a Kane O sea, es un nombre que bueno Que viene a ser un proyecto No es un delantero Para ser titular Por lo cual Hay que dejar eso en claro Si es mejor que Pellegrini Pues no lo sé O sea, creo que Pellegrini Me parece que era mucho más Lo que se ha hablado en Italia De lo que realmente es O sea, porque si hemos visto Sus estadísticas Ha jugado poco Muchas lesiones Y no sé Me parece que es un jugador Un poco sobrevalorado Para lo que ha hecho en su carrera Porque más allá de que Llegó al Milan También estuvo en el Mónaco Con equipo que ha estado Los últimos años Pues más o menos bien También pues aquí en Italia Lo tienen varios equipos El Torino Por lo cual Es un tipo que ha tenido mercado Y me parece que para lo que ha hecho Tampoco se sea tan merecido Pero bueno Al final creo que Pues bueno Me parece positivo Que el Milan fiche O sea, no me esperaba Que el Milan fichara Como les dije ayer Pensaba que iban a fichar Porque es la lógica De que si se va a un jugador Pues entra otro Pero pensaba que no se iba a dar Porque No sé Porque los veo muy tranquilos Pero bueno Sabemos que nuestra directiva Trabaja así Así que creo que tampoco Hay que perder la fe En que se pueda hacer Un fichaje importante Hasta los últimos días De este mercado Porque el Milan Trabaja así O sea, a lo mejor El 30 Parece imposible No se ha hablado de nada Y el 31 se confirma Así de la nada O sea, de un día para otro Y es lo que el Milan Hace mucho Últimamente Les gusta trabajar así Y bueno Obviamente es menos divertido Porque nos gusta también Como fans Como hinchada Pues debatir Sobre los posibles fichajes Los nombres que hay Pero de normal Cada nombre que se habla Pues nos llega O sea El último que me viene a la mente Que pues se podía dar Y se dio Fue el de Florenzi Y el de Bagayoko La pasada temporada Pero creo que Del resto Pues el Milan Ha trabajado bastante Con esta fórmula De pues no hacerlo tan público Y que sea todo De un día para otro Bastante rápido Esperemos que vaya todo bien Creo que hay que darle La confianza Hay que darle tiempo Hay que darle la calma Pero bueno Obviamente Por el precio Que se está llegando Creo que tampoco Pues se puede esperar Demasiado Y que seguramente A ver Para pagar 5 millones Creo que el Milan Pues tuvo que haber visto Algo importante Y bueno Veremos que tal irá Como siempre les informaré Estos próximos días Sobre pues su llegada Y si todo ya está Pues 100% confirmado Y a ver Pues los periodistas Más importantes Y tal Ya lo han confirmado Así que me sorprendería Que no se dé Y bueno Esperemos que todo vaya bien Que nos sorprenda Que sea un nuevo Calou Que pase de Bueno Tener expectativas A ser un jugador De muy buen nivel Y que le ayude al Milan Y quien sabe A lo mejor el Milan Fichó al nuevo Blachovic O al nuevo Super delantero De Serbia Quien lo sabe El tiempo Será el juez En todo este fichaje Y esperemos que obviamente Sea positivo Para que el Milan Pues tenga Un delantero Del futuro Que nos pueda dar Muchísimas alegrías Y muchísimos goles Si les quiere mucho gente Gracias por estar Por aquí siempre aquí en el canal Más tarde subiré Noticias a ese Milan Para informar todo Sobre el día de hoy Que también hay más Informazado Sobre otras cositas importantes Así que nada Si les quiere mucho Dejar ese like Gente que ayuda un montón Para que el canal Se vaya creciendo Y también suscríbete Y activa la campanita Que es algo muy tonto Pero que importa un montón Así que nada Cuídense vos petones Y adiós Forza Milan Y bueno Esperemos que este fichaje Nos dé realmente Que alegrías Porque siempre nos queda bien Un nuevo goleador Si Que raro es el final Pero bueno Si Para el fin de la noche Pues saluda Si No 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 No